La Armada Nacional efectuó una inspección fluvial donde confirmó que se están verificando todas las restricciones de acuerdo al decreto presidencial y al decreto distrital con referencia al río, como lo es el no tránsito durante el fin de semana y el control permanente de las lanchas patrulleras durante las 24 horas, garantizando que no se va a permitir ningún ingreso al distrito durante la época de la pandemia. Ya lo navegamos hasta el sector del puente de Yondó, así mismo estamos verificando todas las restricciones que de acuerdo al decreto presidencial, al decreto municipal, tenemos frente al río. Uno de esos es el no tránsito durante el fin de semana y así mismo el control permanente las 24 horas del día con nuestras unidades tipo LPR. Estas unidades son lanchas patrulleras de río que tienen esa facilidad de estar las 24 horas con todos los sistemas 100% operativos, dándole la garantía a todos los barranqueños que no vamos a tener ningún ingreso de personal durante esta época de pandemia. El mayor Samuel González, comandante del puesto fluvial avanzado número 31, indicó que los controles se realizarán de forma permanente para garantizar que se cumpla cada una de las medidas establecidas y de esta manera salvaguardar la vida y salud de los ciudadanos del Magdalena Medio.